¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a su canal HM Pronósticos. El día de hoy venimos con los datos para el autoactivo. Y la granjita, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. ¡Felicidades a los ganadores del día 20 de octubre! ¡Felicidades a los ganadores del día 20 de octubre! ¡El fuerte de la afiliación que reviente nuevamente para conseguir el pancito para casita! ¡El pancito iba a decir otra cosa y se me olvidó también! ¡El pancito! ¡El pancito! ¡Y los estrenos para Navidad, señores! ¡Hay que ir a comprar los estrenos! ¡Así que vamos a buscar ese animalito fuerte para conseguir en la afiliación! ¡0424-129-7242! ¡Envía la palabra Quiero Afiliarme! Y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. ¡0424-129-7242! ¡Estoy en deuda con mis afiliados, con los que siguen conmigo fiel, que han estado meses, es posible decir hasta años, porque creo que hay dos o tres personas que tienen ya casi el año conmigo, o el año no sabría decirles. Si están viendo el video, pueden dejarlo abajo en los comentarios. No recuerdo muy bien, pero hay como dos o tres personas que tienen tiempo conmigo en la afiliación. Los demás, tengan fe, señores. Yo sé que ustedes están pagando por la información. Los que están conmigo de hace tiempo saben que mi información es muy buena, es muy acertada. Tristemente, los nuevos afiliados no han gozado de ese privilegio o de ese beneficio de la afiliación, pero yo les garantizo que la información va a empezar a reventar. Así que mucho ojo a los afiliados que ya se encuentran y los que están por entrar. ¿Ok? Soy una persona seria, no me gusta el abuso ni la falta de respeto. Yo respeto para que me respeten, así que muy atentos con eso. Vamos ahora sí con los datos de este día sábado 21 de octubre. Mucha suerte para todos y comencemos. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba esos ánimos! ¡Vamos! ¡Arrancamos con el dato explosivo y vuelve otra vez el 05 León! ¡Vamos a buscar nuevamente este León! Dato Batacazo, el número 15 Zorro. Número 15 Zorro defenderá a nuestro Batacazo. El dato bomba, el número 25. ¡Vamos a buscar estos 3 5! Ayer salieron de los 3 9 que le di, salieron 2. Y ahora le toca el turno a los 5. Así que mucho ojo con los 5, mi gente. Entonces, explosivo 05 León. Batacazo, 15 Zorro. Dato bomba, 25 Gallina nuevamente. El dato sorpresa, el número 18 Burro. El dato de oro, el número 27 Perro. El número 27 Perro defenderá nuestro dato de oro. El dato caliente, el 12 Caballo. El número 12 Caballo defenderá nuestro dato caliente. Les dije que el chivo estaba bueno. Tenía varios días trancado y debería estar saliendo. Salió para loto activo. La granjita lo trancó. Y salió para loto, ¿ok? Les dije que jugaran con más fuerza en la granjita. Pero igual salió el chivo y fue información de este servidor. Afiliaciones al 0424 1297242. Envía la palabra quiero afiliarme. Y este servidor te estará enviando servidor. Ay, Dios mío. Se me lengua la traba cada ratico. Y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. 0424 1297242. A buscar, señores, el pancito y los estrenos de nuestros niños. Estrenos y ayudar al niño Jesús a comprar los regalos, ¿ok? El regalito abierto, señores. Se les va a asomar por aquí. Mosca con esa vaina que está ahí. Porque ese es el regalito abierto de este servidor. Y va a tragar, va a comer. Así que mucho ojo porque vamos a conseguir con esa información. Se les quiere mucho. Hasta un próximo video. Y que Dios los bendiga.